¿Fuman todos los días? Yo fumo todos los días ¿Videos que huelen? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joguitas de la Televisión Chilena ¡Aplausen a Mesa! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joguitas de la Televisión Chilena Esta sección maravillosa que hacemos dos veces a la semana Por mi canal de Twitchito y dos veces a la semana por Patreon Si no eres parte de Patreon, ¿qué estás esperando? Saludo inmediatamente a la gente guapa de YouTube Que acompaña el canal haciéndolo crecer ¡Vamos camino a los 90.000 chuche de tu madre! ¡Es real camino a 90.000! Saludo también a este chat guapo ¿Dónde está el chat guapo de este canal? ¡Acá está! Full de mancos que dicen ¡Hola! ¡Sale bait! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! ¡Hola! ¡Hola! ¡Grande chat guapo! Te aviso al toque lo que vamos a ver Lo que vamos a ver es 21 días ¿Cómo lo sabes? Porque está en la miniatura del video Y está en el título también No sirve de nada decirte que vamos a ver Cami, deseo muchas gracias por esas 5 suscripciones ¡Aprovecho de saludar a mis grandes amigas! De abogadasdigitales.cl Si tienes un problema legal Si quieres enfrentarte a alguien Demandar pensión alimenticia Problemas de trabajo O lo que quieras Tu marca que no te caguen Abogadas digitales Son abogadas Son cercanas a gente como tú o como yo Y resuelven tus problemas legales Yo ya he trabajado con ellas la verdad Y son increíbles Así que Abogadasdigitales.cl Agradezco a la maca que me trajo el agüita Aprovecho de saludar también a mis grandes amigos de... Encontré la armónica Mindy.cl.mx O Mindy.mx Nuestros grandes amigos de la salud mental Se preocupan por tu salud, hueón Se preocupan por mi salud Se preocupan por la salud mental En general Tienen increíbles precios Síguelos en Instagram Mindy-ops Hoy vamos a ver 21 días fumando marihuana Es completamente cierto Fumando marihuana 21 días ¿Tú lo has hecho? Probablemente sí ¿Yo lo he hecho? No Soy demasiado puto ¿Pero qué es la marihuana? Sin unos buenos... ¡WARIN NACOX! Quiero saludar a mis grandes amigos de Comercial Chi Mis queridos amigos de los Warin NACOX Porque no solo tienen el delicioso el smokey Tienen otras cositas, cervecitas y muchos más ¡WARIN NACOX! Agradezco a la gente que me ha mandado ese meme Ese meme de... ¿Qué querés de mí, invierno? ¿Querés que me tome unos buenos Warin NACOX? Me encanta Usa mi código de descuento, por favor Claudio Michaux Chi En comercialchi.cl Carrito de compra Y te lleva ahí tus buenos... Warin NACOX 21 días Fumando MARIHUANA Según cifras oficiales Chile ocupa el segundo lugar de Sudamérica En consumo per cápita de marihuana Ya, pero este pito es así de grande El segundo lugar de Sudamérica En esta ocasión especial No, 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 no Spoiler, no, spoiler ¿Cuál es la edad promedio en la que ustedes fumaron marihuana? Perdón, acabo de cachar que acá está el chat No puedo dejar el chat en esta pantallita Porque hemos hecho encuestas y la gente prefiere que no ¿A qué edad empezaron a fumar marihuana ustedes que fuman marihuana? 17, 16, 20, 12 12 años, coche tu madre 20, 17, 16, 16 Bueno, es como la edad promedio entre lo que veo Entre los 14 y los 17 Estaba bien piola Yo si fumo hoy día acá no estoy cometiendo absolutamente ningún delito Estamos peores Si nadie fuma y nadie es drogadicto No hay conciencia Por lo tanto fumémonos un pito Esa es la decisión total de la marihuana Esa es la que buscamos Nosotros luchamos por una nueva política de droga ¿Usted ha fumado marihuana? Durante los próximos 21 días Quiero saber todo sobre ella Con respecto a él le ha mandado a la espalda alguna ¿Verdad? Creo que la marihuana de día Me dejó realmente agotada Es que la mezclaron con coca Señora, cómo no, cacho Hola, soy Catalina Castro, periodista Nunca en mi vida he fumado altas dosis de marihuana Y tampoco lo he hecho por tantos días seguido Por lo tanto no sé qué efecto puede tener la marihuana en mi cuerpo Y sobre todo en mi comportamiento ¿Vamos? Ay, jugando en pleno paseo más Ojo con el lumazo en los cicos que le ha llegado Nunca he tenido altas dosis de guariznacos Buenas tardes ¡Me pido el hombro! Conche, tu madre me asusté, hermano Hola, buenas tardes Esto es como una marcha Esto es como una marcha Oh, vienen a caballo Hola, buenas tardes Ya, está súper volada, me encanta Está bueno este capítulo, hermano Me da la risa Como la boca seca, seca, seca Estás más volada que la chucha Me encanta este capítulo, está muy bueno, güey Primero miren porque hay una cámara Pero estoy segura que me miran raro los ojos Debo tener los ojos chiquititos Qué impresionante Está más atrapada que la chucha, güey Está toda perseguida, coche tú Como estoy hablando y se me va la onda en la mitad de la frase Y al rato me conecto de nuevo Y no estoy segura Si dije la frase completa Que estoy, no sé si se entendió Lo que estoy diciendo Estoy súper, súper volada El gorro de la señora La juega una pesa El gorro de la vieja culia Hola, Catandina Un gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien El tema culiado que tiró, güey Tomá, el amigo La concha de la lora No te lo puedo creer Son 300 personitas ¿Hace cuánto tiempo fumas marihuana? Desde los 30 años de edad Ya Vamos a encender esto Capaz que nos volvemos Capaz nomás Desde los 30 Tengo 40 ¿Te acuerdas más o menos Esa primera vez que fumaste? No me gustó Porque tengo miedo Llegar a viejo Y ser un viejo Un abuelo marihuanero Me daría vergüenza Señor, primero es viejo Segundo es marihuanero No hay ningún problema en ello Pues no sé si se ha dado cuenta también Tu entorno, tu familia ¿Sabe que tú fumas marihuana? O sea, es que a mí me daría Así como usted A mí me daría de miedo Llegar a los 26 años Y ser un guón más rabioso Que la chucha, ¿sabe? A ¿Entienden la talla o no? ¡Aaah! Siempre mantení una postura Muy profesional en mi trabajo Y esto nunca me desequilibro En ese sentido Sino que tal vez al contrario A concentrarme mejor A hacer las cosas con más agrado Caleta de gente que fuma y trabaja No creo que ese sea un problema Con más amor O sea, si lo hacéis como el pico Sí, es un problema Hacia los demás Nunca lo he visto como algo En mi vida nunca ha tenido Una influencia negativa En vez de prohibir Se debería educar Entonces lo que hablábamos Informar Para que uno no siga funcionando Desde el prejuicio Y desde... Ya, se vio lo que pasó en Holanda Pues No, ellos como él Tuvieron que cerrar cárceles ¿Usted también? ¿Nos apoya? ¿Nos apoya? Yo vi 100% ¿Estás de acuerdo con que se le ganice la marihuana? Espérate, espérate, espérate En el chat llegó un mensaje muy bueno Dice Igual Dice Igual recalquemos que es súper importante Empezar a fumar después de los 21 Para que no te crees secuelas Antes de desarrollarte Toda esa gente que sale del programa Es gente que fumó de adulto Por ende la hicieron bien Yo fumo de los 14 Tengo 24 Y yo daría esa recomendación Fumen después de los 21 cabros No hagan hueá El mensaje Está escrito como el pico Bueno Quizás Que tú estés bien Y el resto ¿Tú qué estás fumando ahora? Marihuana verde ¿Pura? No, pues lo único que yo fumo Ya Cuando estoy fumando un pito Y la imagen que hay que tener de mi persona Es que estoy todo el día fumando un pito sentado acá Eso es un problema tuyo Súper grande No mío ¿Cuánta marihuana fumas tú? Desde los últimos 4 o 5 años En promedio Uno o dos pitos al día Escribieron el mensaje en inglés Let's also empathize Y tú dices que es súper importante Empezar a fumar después de 21 En general un pito en la tarde noche Después de trabajar Si es que tengo No siempre Pero si en promedio En promedio Sumando o restando De ser como un pito al día ¿Tú sabés qué tipo de personas Fumo marihuana? No Todo tipo Eso es todo Tengo mi casa Y me sustento Tengo una vida efectiva normal De vez en cuando No sé Tengo polola Tengo amigos de toda la vida Etcétera Ya Pero acá Ojo chat ¿Creen que hay una diferencia Entre la gente como No sé Mi compadre Si dice esto Y cultiva marihuana ¿Es diferente a si él compra marihuana? ¿Es lo mismo? Porque él dice No hay ningún problema Si tú estás fumando marihuana todo el día Si la cultiva o no Es lo mismo Y esto me lleva a la pregunta Si él fuma marihuana suya Cultiva ahí en su casa O en otra casa Un amigo o lo que sea Pero como Puta cultiva Autocultiva O si fuma Suscriponcio ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No No hace sentido Ya pero este pito Es así de grande Por esta ocasión especial ¿O uno acostumbra fumar unos pitos De ese porte? No Acostumbro no Ya Pero hay muchas ocasiones especiales También Claro Ya Ya Sonó como una justificación Pero está bien Está bien Yo no compré la hueá de pito Así que ¿Qué te voy a andar jugando yo? No pero es que Tremendo pito que hicieron Chiquillos ¿Tú subiste la ventana a propósito? ¿Para que haya humo? Para que hagamos un saumerio Ah este es un verdadero saumerio Es un verdadero saumerio El resto de la gente De repente viene y dice Oh está fumando marihuana Entonces Para uno es algo Totalmente natural O sea No está en tela de juicio No se conversa Oye voy a fumar un pito No Es totalmente normal ¿Qué por eso? Hay viejas que toman rabotril Muchas Hay viejas felices Y la vieja no necesita El rabotril Pero claro Son viejitas Deme un rabotril Por mijito Ya me queda poco Por mijito Deme un rabotril Y ahí la vieja Almorzando con una copita de vino Y un rabotril Deme uno Mi hijito ¿Quién te dice eso? No Para el doctor le dice Ah ese sí Una receta Yo en mi familia Ahí dicen Tengo un apodo Mira mira Pregunta acá La Cata pregunta en el chat Ya pero ¿Se puede fumar marihuana Y después manejar? No está preguntando Si ustedes lo hicieron Está preguntando Si está correcto Fumar marihuana Y después manejar Yo no fumo marihuana Por ende les pregunto A ustedes Reitero Dice por acá Sí No No Yo creo que sí No Es ilegal Da lo mismo si es legal o no Me refiero La marihuana todavía Todavía En alguno Es ilegal Me refiero Estamos hablando de otras cosas Estamos hablando de otro plano No 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 Ya está toda la Ya hay un Más o menos un consenso De que no Tampoco el mensaje es Fumen pito No para nada ¿Cachai? Pero Pero educar Educar al respecto ¿Cachai? Insisto Al ser prohibido Dice Weas que nunca pasaron Por algo es prohibido ¿Cachai? Es como todo Siempre Y siempre gana el diablo O sea Igual Ojo Estamos hablando Que este programa Se grabó Hace cuánto ¿Cuánto fue este programa? Fue como Hace como Siete años Una wea así Entonces la marihuana No es la wea que ahora Era la marihuana Todavía era la marihuana ¿Cachai? Siempre gana el diablo No es del 2017 hermanito El 2017 se subió este video Por eso el loco está hablando De que la miran feo Y la wea Porque hoy en día creo que Si miráis feo a algún guán Porque fuimos marihuana Porque eric weón Pero en ese tiempo Todavía era la marihuana El mensaje Pero también es demasiado bueno Para ser verdad ¿Cachai? Debe tener su contraindicación Porque si La memoria a corto plazo Esa wea es un pequeño gran precio Gran precio De todas maneras Ya pero weón Estás hablando de que Estás perdiendo la memoria a corto plazo Por culiao Hay cosas que yo No Si pues no se Yo Es que conozco gente Que supuestamente Tiene recuerdos Ya Es que conozco gente Que supuestamente No fueron a un concierto Y así que se acuerdan Minuto a minuto ¿Cachai? O se acuerdan mucho 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 Y yo me quedo De repente Con más sensaciones generales O con las 2 o 3 canciones Que más me gustaron Y los otros Así Verídicamente borrados Así No está Así Yo tengo unos ojos Mira tú ¿Ah? Sí Puede ser Claudio se te ha apagado la tele En un carrete Sí Sí hermano No me siento orgulloso Pero sí Caleta es También por marihuana O sea Mezclada con copete Y cosas así Probablemente cuando era más chico Como en el colegio Dice Oye bueno Sí Si a mí se me olvida todo Resumen tío Michoac Estamos viendo 21 días Fumando marihuana Está bueno Música culiaria ¿Pato a ti te diagnosticaron Esclerosis múltiple? ¿Cuándo? ¿Hace ¿Meses? ¿Años? Hace Se puede hablar de Ahora de años Fue un año Ya llevo con Esclerosis Decretada ¿Significa como que se te paraliza? Se paraliza Buena camarita Sacaste mi rey Mira Se le podrá juzgar Por otra cosa Pero la cámara 10 de 10 Músculos se contraen Entonces no puedo moverlo Como me quisiera ¿Cómo reaccionaste Ese diagnóstico? Me preocupó un poco Por lo que estaba haciendo Lo que quería hacer Pero Pensaste que no iba a poder Seguir con esos planes Que tu vida quedaba como Claro Como que se iba a romper Todo muy rápido Y como me decía Con terapias naturales Con hierbas Me atreví a experimentar Con la cannabis ¿Tú tenías una visión negativa De la marihuana? Claro Por lo que siempre se escucha De los familiares De o amistades ¿Qué pensabas De los que fumaban marihuana? No sé Que eran drogos Lo típico O sea Uno se hace adicto A la marihuana Y jodió No Y en realidad No lo habías probado No No lo habías probado Nunca Y Puedo Puedo decir ahora Que la he probado Que no para nada O sea En mí Por lo menos en mí No produce El apego Que supuestamente Te da La adicción La adicción No ¿Qué significa para ti Ruth la marihuana En este momento? Este tratamiento En base a marihuana Yo lo encuentro fantástico Para mí Es vida Este tratamiento Es vida Estoy de acuerdo Me cuesta mucho Entender Que una persona No tenga el derecho De elegir Cómo mejorarse ¿Eres creer en esto? Y necesario decir Que estamos de acuerdo Porque pa' qué Estamos de acuerdo Lampa Estoy en Lampa Fuera de Santiago Y quiero Escuchar testimonios También de personas Que no tienen Una buena visión De la marihuana Y que por el contrario Esta ha sido La puerta de entrada Hacia un problema Mucho mayor Vamos a ver Con qué me encuentro Hace ocho años Prácticamente Ya Luego de eso Ingresé a la universidad Ya A la USACH Y ahí estudié La carrera de técnico En prevención Y iba trabajando acá En prevención de marihuana Hace más de un año Trabajando acá ¿A qué fuiste adicto tú eres? Comencé con marihuana Pasta base Y últimamente cocaína No, pero Puta Igual 25 pito en un día Oh, conchetumare Oh, conchetumare 25 pito en un día Hermano Qué wea Igual acá Acá es trampa Porque mi compadre Bueno, qué bueno Que esté rehabilitado y todo Pero no están hablando De una persona Que fue adicta a la marihuana Como adicto a la marihuana Y se rehabilitó de la marihuana Este bueno Pasó de la marihuana A la pasta base Y cocaína ¿Cachai? No estamos hablando De solo marihuana Entonces igual es trampa Meter acá a mi compadre Porque Porque no es lo mismo Que mostrar una persona Que haya sido solo adicto A la marihuana ¿Qué diferencia viste tú Entre tu experiencia Y la de tus siete amigos Que no cayeron en la marihuana? A ver, yo creo que tiene que ver Con un tema de De convicción De De motivación A otras cosas Por ejemplo Yo también siempre fui un Muy rebelde En realidad no sabía Lo que quería en la vida Recuerdo por ejemplo Los otros siete amigos Que no cayeron Son músicos Muchos de ellos salieron adelante Fueron profesionales De la edad que correspondía Yo tuve que pasar Por un proceso de rehabilitación Para recién sacar Mi cuarto medio A los 22 años A los 23 recién Ponerme a estudiar en la universidad Siendo que las oportunidades De parte de mi familia Siempre estuvieron ¿Cómo era la relación tuya Con tu familia? Buena Pero tenía Un doble estándar ¿Ya? Hijo de padre separado ¿Ya? Mi padre profesor Mi mamá me crió Me dijeron ¿Cómo se ponen los volados En el chat? Si culiao me dice Un buen delante puso La marihuana siempre va a ser amigo Y la hueá Acá ponen Esa hueá es culpa tuya Pelado culiao Devil culiao Rebelde culiao Era y un pollo culiao Entonces pone Billion Dark En el chat No sé No sé amigos No sé amigo Esa hueita del riguey La marihuana Sentado en un sillón Yo quiero contrastarla Con este chat Ahora Este chat Donde los volados Andan Hola hueonado culiao Que guau Ah hueonado La marihuana No te lleva a otras puertas Enfermo Así están ¿Cuántas marihuana Llegaste a fumar? ¿Cuántos pitos al día? ¿Diario? No sé Me acuerdo en un recital Haberme llevado Una cajetilla de cigarro Una vez llena En vez de cigarro Llena de pitos O sea más de 25 pitos Y me lo fumé en el recital O sea ni siquiera en el día Dentro del mismo recital En el recital estamos hablando Una hora y media O dos horas Esto de la drogadicción O de la dependencia Es un tema crónico Tú tienes que hacer Una lucha diaria Para siempre Yo me vivo la vida Desde el adicto Yo no me vivo la vida Como una persona normal Entonces muchas veces Uno tiene que coartarse De ciertas cosas Que el resto Si puede vivirlas ¿En qué sentido? ¿Hay lugares A los que no vas? Claro Por ejemplo En algún momento Algún tipo de consumo De drogadura Y yo de ahí me voy Claro pero igual A ver Puta es que cualquier No sé No sé Yo Siento que está O sea Él pasó por esas hueás Y todo Pero está diciendo No es que si yo veo Que están Puta con drogaduras Yo me voy Puta pero yo Al menos ahora A los 26 años Me iría de cualquier lugar Donde hayan drogaduras Y no Son hueás como No sé Porque lógicamente Me generan cosas Hasta el día de hoy Una lucha constante Yo puedo ser director De aquí Pero también soy enfermo Y eso lo sé Mientras uno tenga claro Eso tiene que vivirse La vida desde ahí Ya O sea yo me acuerdo Haber tenido Claro yo hace 8 años Me rehabilité Pero cuando llevaba Casi 5 años rehabilitado Tuve una recaída Ya Y fue propiamente Por marihuana Pero a pesar de que El efecto es tan distinto Están así de conectadas ¿Piensas tú? Para las personas Que somos enfermas Sí Ya Yo creo que fumar solo Debe ser fumísimo Me refiero para los que Fuman habitualmente Y la hueá Fumar acompañado Con un amigo Amiga o la pareja Debe ser más entretenido Que fumar solo Ahora ¿Por qué el chat No puede rebatir esto? Porque tuvimos que poner El chat en modo emoticones ¿Saben por qué? Porque lo peor que tiene La marihuana Son los marihuanos Este chat hoy Demostró que Lo peor que tiene La marihuana Son los volados Culeado Yo creo que En eso Hasta los volados Lateros del chat Están de acuerdo De que los menores de edad No deberían fumar marihuana ¿Están de acuerdo Que los menores de edad No deberían fumar marihuana? Yo creo que Eso es un punto importante Para saber si nos reconciliamos Con el chat A ver Vamos a ponerle Vamos a ponerle Play a la hueá Acá Sacamos el modo emoticones La venta de marihuana A menores de edad ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Si estamos de acuerdo Si, si estamos de acuerdo A ver, a ver, a ver Estamos de acuerdo Dice A ver, a ver, a ver La senda de un programa Para ya Sí, sí No, dice por acá Los débiles 3 porciones de yogur 2 porciones de fruta Que es chirimoya Y un poco de aceite Y un poco de aceite de cáñamo Que es la magia Del smoothie Y se la mezcla Magico Escape conchetumare Escape Tiene un saborcito a... Te suena algo conocido ¿No? Sí Revista cáñamo Muy bueno Muchos ítems y subítems relacionados a lo mismo Por ejemplo, acá tenemos todo lo que es productos de cultivo Tenía acá, bueno, acá se ven productos de hidroponía Que es algo que estamos tratando de impulsar también Estos son los famosos laboratorios de drogas Que le llaman de repente tus colegas Que no son otra cosa que un cajón En este caso es una carpa Pero que es un espacio cerrado Donde tienen luces, iluminación y ya está O sea, muchas cosas de estas las puedes comprar en cualquier tienda El ramo, ferretería grande Para no ser propaganda a los demás Pero son lo que están acá Y los vendemos también acá en este contexto ¿No crees tú que de alguna manera fomentan el consumo ustedes? Se llama revista cáñamo Sí, eso hacen Y está bien o no Son revistas cáñamo, pues güey No, no No lo hacemos Ah, mentira Podría apelar a distintas fuentes Pero básicamente nosotros sabemos De hecho, todo esto surge porque Podríamos constatar a partir de datos oficiales Más allá de nuestras experiencias personales Que en este país la gente ha consumido sustancias Desde hace muchísimos años No solo marihuana, sino varias más De hecho, es una de las cosas que la gente no sabe Que en Chile hasta los años 60 Tuve que tener ahí en pleno centro de Santiago fumadero ameotio En Chile la cocaína se vendían las farmacias junto con la aspirina ¿De verdad? ¿Pero qué hueá? ¿Era como un medicamento? ¿O vendían cocaína de río? En fin, o sea, la prohibición es un invento Del último 50 o 60 Y que parte del 61, ¿cierto? Exacto Y lo que hemos más bien hecho es sincerar una situación Hemos tratado de seleccionar la información que entregamos Siempre a una finalidad educativa Porque uno de nuestros objetivos Y esto ni siquiera lo inventamos nosotros Se lo copiamos a CONACE De un estudio que hizo junto con la CEPAL De un trabajo que se llamaba Aprendiendo la experiencia Y nosotros lo tenemos dentro de nuestros objetivos editoriales Nuestro objetivo es educar a la población Con información basada en evidencia científica Para la mejor toma de decisiones Y eso incluye desde la abstinencia Hasta la reducción del riesgo de daño Es decir, si alguien no va a consumir sustancia Perfecto, que no lo haga Pero que lo haga por las razones correctas Y si lo va a hacer Que lo haga también tomando conciencia De los riesgos potenciales, reales Pero que no les cause daño En primer lugar a tercero Y en segundo lugar a él Acá tenéis algunos productos derivados de cañón Crema corporal, champú Mira, acá el loco tiene un buen punto Hay que tener mucho resguardo Para fumar marihuana ¿Cachai? Y yo siento Nada de lo que tengáis que tener Mucho resguardo, educación e información Es tan sano A eso voy Ahora ¿Debería ser ilegal? No, obvio que no Obvio que no, no es necesario Pero siento que Es como Bueno, la gente tiene que saber Antes de fumar Tiene que educarse Tiene que informarse No dañar a nadie Chucha, son hartas precauciones ¿Eso cambia en algo la historia? No, güey Debería ser legal igual Solo que eso debería estar más claro Bálsamo Jabón Y ese aceite como este Tío Michoca Deje el prejuicio Tú estás escuchando el capítulo Concha de tu madre El aceite de cáñamo Es muy rico en proteína En omega 6 Omega 3 Más que incluso el aceite de oliva Ya Ah, ya Y acá la barra Claro Todos traen algún Toque mágico Legal ¿Cachai? Por ejemplo, galletas con ginseng Por la ley Ustedes no pueden vender Que que es de marihuana Por ejemplo No, de marihuana no Pero si lo que tenemos Es producto que El que acabamos de sacar Que es un smoothie Que tiene Esencia de cannabis Claro Viene libre THC Porque se hace En base a la esencia Con semilla Eso Entonces te va a dejar El gusto de la cannabis La sensación de la cannabis No sé si las ganas de cannabis Eso ya lo verá cada uno Pero no te vas a Pero no tiene THC No A ver Por ser quienes somos Somos particularmente cuidadosos De mantenernos dentro de Una triste legalidad Pero legalidad al fin y al cabo Que la respetamos Perfecto Para nosotros la marihuana Las drogas Y la marihuana en particular No son ni buenas ni malas Son sustancias Las que son mejores o peores Son las decisiones de la gente Respecto a las drogas Y ahí es donde hay que encarar el diente Y así como hay gente Que no debe tomar Porque eso Ya, sí, lo entiendo Que pisan un corcho y se curan Hay gente que no debe fumar marihuana Y el objetivo de ustedes Es de organizar esto O el objetivo que persiguen En cuanto a la marihuana A que sea legalizada Definitivamente Es penalización total De la marihuana Eso es lo que buscamos Nosotros luchamos Por una nueva política de droga Ya Es PVC Dice acá Uy, ya todos los poblados peleando No estoy enojado ni nada con ustedes Por si acaso No pongan el chat en modo emoticón No es necesario Porque uno podría comprar Me da risa Me da risa que de verdad Pelean entre ustedes Pero si ustedes son fumadores Ustedes deberían Abrazarse Y esas hueá Pero Estado nos dice Pueden consumir marihuana Pero no tenemos ninguna opción De dónde conseguirla La única opción Es involucrándonos Por el nuestro plazo Y ahora Por el plazo Gracias por la show Dejé el chat acá Porque está bueno Están sacando una hueá muy buena Es distinto Tomar marihuana Entre cuatro paredes O En un lugar chico Con tus amigos O incluso solo Pero debe ser muy distinto A lo que yo siento acá Está lleno de gente Me cuesta todavía Sentirme parte del grupo Yo creo que eso sí Era entretenido Y una vez Una vez fui a grabar un video Debe estar en internet No me acuerdo cómo se llama Pero fui a grabar un video A esta hueá De la marcha de la marihuana Una hueá Re buena Y este también Está bien entretenido No me acuerdo Si fumé ese día No me acuerdo la verdad Pero creo que me atrapé Con el humo De todos los hueones Había mucha gente fumando Obviamente Entonces Tengo que haberme volado igual O creo que fumé No me acuerdo Juan Hoy sigue Caminando gente por aquí Lo pasan bien Es un carnaval Como me dijo uno De los organizadores Yo estoy súper Súper Volada Y no me puedo Concentrar la verdad No es necesario Es un carnaval Por eso es que yo digo Que al menos Para mí Es bien difícil De entender Que la gente trabaje Estando así Yo me siento Que apenas puedo hilar Una Florebuna dice Amiga si te cuesta Ser parte del grupo Levanta el pito Y pregunta si quieren O que lata ustedes Culeado Hola A ver Salió muy buena Florebuna Te salió muy buena Dormí Después de la marcha A favor del cultivo De marihuana Ya Tengo un dolor de cabeza Una sed A eso sí conocía Tenía amigas Que fumaban marihuana Les dolía Caleta la cabeza Después de fumar Pero también Persona y persona Ley 20.000 Fue promulgada En febrero del 2005 En el gobierno De Ricardo Lagos Él sigue pensando O apoyando Esta ley Y cree que de esta manera Se va a combatir El consumo de marihuana Los consumidores Con los que he conversado Muchos me explican Esto de la ley 20.000 Que fue promulgada En su gobierno De que no está penado Consumir Pero está penado Plantar O transportar O regalar O sea Técnicamente Puede fumar marihuana Si la hueá aparece Con magia Conchetumel Ir a comprar Por último ¿Por qué pasa eso? Porque hay ese vacío Lo que ocurre Es que eso sí Eso no significa Que usted Pueda cultivar Entonces hay un vacío Si puedo consumir Puedo cultivar Claro Porque Claro Pues viene a hueonar A la ley Los consumidores Me decían Claro Puedo consumir Pero no puedo ir a comprar Ni puedo plantar O sea Sale del aire ¿Cómo? Claro Bueno Lo que ocurre Allí Verdad Es No Si tú vas a comprar No te van a castigar Que van a castigar Al que te vende ¿Cómo es el tema De la marihuana Con sus hijos? Por ejemplo Cuando En la etapa Más formativa Cuando vivían en la casa ¿Se habló alguna vez? Sí Claro Se habló Le advirtió De lo que significaba Se fuman un pito Se van cagando Mierda Ah No me hagan levantar El dedo Mierda Fumar Por supuesto De todas esas cosas Que se hacen Claro Como todos los papás Aunque no todos los papás Se atreven a hablar Esos temas No, no, no Eso me parece que es obvio O sea De hablarlo Y hablarlo crudamente ¿Verdad? Y No estoy seguro Que siguieron religiosamente ¿Ah? Porque también No le vas a decir Obedezca Mijito Cuando tiene 18 años O 20 años ¿Verdad? O sea Cada uno Hace su camino Oh, pero weón El de los temas Weón Voy donde Cristóbal Belolio Él es cientista político Abogado Docente De la Universidad Adolfo Ibañez Columnista De distintos medios De comunicación Y quiero conversar Con él De marihuana Y otros temas Manu, chao Bueno Este está bueno Hoy día acá No estoy cometiendo Absolutamente Ningún delito Gracias por la sub No, lo que pasa es que Insisto que a mí Lo que me Lo que me complica un poco Aunque entiendo que es parte del juego Es la caricaturización Te encasillan de una manera No le tengo miedo a la persecución de la ley Y entiendo que las personas que me rodean Son suficientemente inteligentes Para entender Que el asunto Es bastante más complejo Y no es blanco y negro Hay gente que tiene reacciones negativas Con drogas en particular Yo siento que con la marihuana Tengo una relación Que es de pura alegría De pura felicidad Bueno, además porque lo ocupo En un contexto Casi exclusivamente recreacional Entonces por lo tanto Para mí va asociada A la idea de Amigos Alegría Risas Conceptos desestresados Perfecto Yo nunca lo hago en la semana Justamente porque estoy como en el modo Laboral No, mentira No te creo ni He hecho conocido Grandes amigos Gracias a la marihuana He desarrollado tesis particulares Que no se me ocurren En un estado de lucidez también Así que Debo decir que Gracias por conocerte Marihuana ¿No crees que es la puerta de entrada A otras drogas? No No, porque el contrafactual De esa tesis es muy pobre O sea, ¿cuál es la cantidad de gente Que no habiendo O sea, que fumando marihuana No entra a otras drogas? Puede ser un 80% ¿Qué significa exactamente Esa correlación? Ya, pero ese 20% Son generalmente Gente como una vulnerable Es lo que hablábamos de Nante Como Obviamente todas las drogas Son más entretenidas Y todas las hueás Bueno, es que la marihuana Yo no la considero peligrosa Pero todas las hueás De riesgo No la marihuana Pero las hueás de riesgo Son mucho más entretenidas Si está ahí en un ambiente seguro Lo que pasa es que hoy día Nosotros somos tremendamente hipócritas Respecto de que hay dos drogas Que son legales Que es el tabaco Y es el alcohol Respecto de las cuales Tenemos una regulación tipo A Y otras drogas Que consideramos que son ilícitas Respecto de las cuales Tenemos una regulación Tipo B Y eso se debe A en gran parte El prejuicio La ignorancia De nuestras autoridades Y todavía La persistencia De un estado paternalista Que pretende decirnos Que es lo bueno Y que es lo malo Y como deberíamos Vivir nuestra vida ¿Estás en Guatemala hoy día? Disculpa Puedo pasar al baño Un segundito No pescó nada De lo que dijiste Quería poder ir a chantarse Su buena pegada Vaya Yo y mi cámara Se va a escuchar Todo el belolio Me da respuestas Muy completas A las preguntas que yo hago Y no soy capaz Como de contrapreguntar O de seguir otra línea En la conversación ¿Por qué está ahí volada? Estoy como funcionando Mecánicamente Y cuesta como Hacer una entrevista Qué raro En enero del año 2011 El servicio agrícola Ganaderos Más soportes En el baño Verdad De nuestro país Autorizó A Álvaro Gómez El ingeniero agrónomo A sembrar marihuana Con fines terapéuticos Sembró 200 hectáreas Conchetumare ¿Qué ha pasado En todo este tiempo? ¿Ha podido llevar a cabo Su proyecto Acá en Los Ángeles? Voy a ver ¿Qué tipo de enfermedades Se podrían tratar Con marihuana? Bueno Con cannabis Se está tratando Actualmente Personas con Esclerosis múltiple Cáncer Posterior a la quimioterapia Les ayuda A mejorar Su condición corporal Al Al ingerir Más alimento En consecuencia Para estas personas Les puede ser De gran utilidad ¿Crees que las autoridades En este caso Porque en los que se opusieron Es el Instituto de Salud Pública Entiendo Es el Ministerio de Salud ¿Crees que estas autoridades Actuaron desde el prejuicio? O sea Vieron ya La palabra marihuana E inmediatamente operaron Una serie de creencias Que no tienen que ver Muchas veces Con un análisis científico De lo que ustedes Estaban proponiendo Es que la información Entregada En ese momento A la opinión pública Nació desde el prejuicio Se partió Indicando En grandes titulares Se permite La producción De marihuana ¿Te frustra Que te consideren O te traten Igual por ejemplo Que una persona Que está metida En el tráfico De drogas? Por supuesto No, pero ¿por qué Lo van a tratar Como una persona Igual? ¿Por qué lo van a tratar De narco hermano? Por supuesto Nosotros Si fuese No tiene pistola No tiene calle No tiene Jordan Chuchetumare De aquellos ¿Qué es el narco Bob? Pelado Culiao No habríamos pedido El permiso Y no estaríamos Intentando hacer Las cosas bien ¿Por qué empieza Uno a fumar marihuana? La verdad La respuesta Pero el sistema legal Lo va a tratar así Ya sé Era una broma Solo quería bromear En esta reacción De humor Solo quería bromear Bien variada Ya no quiero hablar Más Por el resto Del camino Quizás Algunos lo hacen Por entretenerse Otros por curiosidad Y muchos otros También por salud Hoy voy a conocer A Pam Ella lleva fumando Seis años Y el motivo Es bien particular Fumo marihuana Junto a su morido Todos los días Seis años Que lo hago En reemplazo Estoy hueando Estoy hueando De muchos medicamentos Que tenía Pero una depresión De la cual Nunca pude salir Con ese tratamiento Y hace seis años Alguien me recomendó Dejar un poco Las pastillas Para dormir Y Y fumar en la noche ¿Quién se quedó dormido? ¿Me das un beso? Buenas noches Yo voy a dormir En tu casa Hoy día Medicinalmente Es buenísimo Para mi estado De ánimo Ya Si nos vas a ir A conversar allá Con los papás Yo te voy a poner Aquí más fuerte ¿A mi sitio Sobre? Claudio Que le va prejuicioso En postdata Vengo Vendo un PC Paso el dato ¿A qué darás Empezaste a tomar Medicamentos? Medicamentos Como los 20 Empecé Como los 20 Empecé primero Con la pastilla Para dormir Después empecé Con pastilla Para estar bien En el día O una pastilla Que me mantenía Más tranquila Sin ansiedad ¿Siempre te lo daban Psiquiatra? No te automedicabas No Recuerdo que yo le decía Pero yo no me siento mejor Yo me siento tonta Vendo perro Por un KFC Siento torpe Siento que Me decían Ah Era horrible Y el malestar Y el estómago Y lo peor Era Sentir que no podía Dejar de tomarla La dependencia La dependencia A los fármacos Es súper rápida Yo creo que Una de las más rápidas Porque te convencen Que de verdad Yo no iba a dormir Si no la tomaba ¿Tú le presentaste La marihuana La pan? Sí, o sea Ella La conocía Pero ¿Por qué habla así? Ya, perdón Es que no esperaba Que su voz fuera Como la del cebolla Qué hueá, hermano La tomaba Tú le presentaste La marihuana A la pan Sí, o sea ¿Fumas en ayunas? ¿Siempre? No, siempre Si hay Si tengo en la mañana Tú eres más feliz Ahora que fumas marihuana Es que todo Mira Yo no fumaba Tomaba pastillas Carreteaba mucho Me gustaba mucho Tomar alcohol Lo mezclaba con medicamentos Mi vida era un poco Más tóxica No estaba mi hijo No podía tener hijos Emocionalmente Estaba inestable No tenía una pareja estable ¿Te fuman aquí dentro? ¿Del departamento? Por el tema de Mira, el TR dice Pero la mina no toma remedios Porque la hacen dependiente Y ahora es dependiente De los pitos Sí Pero yo igual Pese a que No, no No voy a dar ni una declaración Más en este capítulo Pero igual creo que es mejor Que sea adicta A los pitos Que a los medicamentos ¿Cachai? Si eso le sale Económicamente más rentable Bacán Si va a ser dependiente De algo Por último Que sea adicta A los pitos Yo de verdad creo Que un poco mejor Ahora si la hueá Dice Mejor no tío Micho No, no voy a hablar Nada más conchito De nuestro hijo Que para no contaminarle el aire Y tenemos Tremendo alcohol A ver muéstrame el alcohol Dale Vamos Pero ¿Por qué sería Contaminarle el aire al Alonso Si es tan buena la marihuana? Porque es humo Porque Igual Por el humo Humo y él está en desarrollo Porque él es un niño Él Y todos los niños Y todas las personas menores De 18 años Están en desarrollo 21 años ¿No deberían fumar? No debería fumar Ya 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 Dijo Además tenemos el medio Ya Chao Mira Tienes que abajo Sí ¿Y tú? No, no tan rojo No Mis receptores ¿Cómo era? Mis receptores de THC Lo percibieron Completamente Ya Quiero aclarar Si me lavé las manos Cuando fui al baño Mis receptores de H&M Escucho que Pam ya se levantó También Decro en el chat Decro Decro dice Dice Tengo un amplio balcón Corte Parecieran que están Tabando un tiro libre ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? Realidad de mañana Realidad de madre ¿Despertaste temprano? Sí Cuando eres madre Se puede levantar a la hora que quiera Pero no se puede levantar a la hora que quiera ¿Estás independiente de lo que fumamos y todo? Hoy día tenías que estar igual En pie Con él Claro Pero sí Fumamos Nomás Este tema Me cago Estoy de acuerdo con la mamá Con la señora acá Como fumar o no Dice Independiente de que uno fuma marihuana Se tiene que levantar a la hora Creo que eso tiene que pasar siempre Y en marihuana nomás No jalaron toda la noche Y no Ya No quiero decir nada Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad ¿Vamos a comer algo rico? Ya Dulces ya Dulces Tengo unas ganas de comer algo dulce Pero así ¿Pero? ¿Qué? No Me comería 20 personas ¿Bien? ¿Qué le hiciste? Como decías tú ayer Pedro Hay que controlar el bajón Porque si no No engordaría como bola Absolutamente Por eso hay que comer fruta Verdura Agüita Cacé ¿Cómo has comido agüita? Conche tu madre Un mes Te toca a un compañero Después otro mes Me toca a otro compañero O como me voy a tocar de nuevo Comunidad Terapéutica Templanza Yo era Yo y mi pieza nomás Y no había cena o almuerzos con la familia No había nada de eso ¿Tú crees que la marihuana es igual de nociva que otras drogas? Sí Cuando puedo ir a un trabajo Le puedo decir Ah no puedo hacer esto Mejor me fumo un pito Y yo sé que voy a hacer la mejor La utilizaba para hacer mejor las cosas ¿Y las hacías mejor? No Andaba estúpido Tú empezaste a fumar marihuana a los 14 años Sí Después tú saltaste a otra droga Y dejaste la marihuana O siempre esto fue continuo ¿Cómo es? Hoy límpiate la mano Pero weón ¿Qué es el proceso? No, la marihuana siempre estuvo Ya Siempre estuvo ¿Cuántos pitos te fumás? Me fumás esos cuatro pitos ¿Diario? Claro Porque ya después llegáis a un punto que uno dice Ah no estoy volado Ah me voy a fumar otra La marihuana Igual fue una Fue un detonante a todas las otras drogas ¿Te arrepientes de haberla probado? Sí, en gran parte sí Porque fue un Fue un Fue un Fue un doloroso El haber vivido todo lo que viví Fue un doloroso ¿Cuántos años de adicción? De vivir esto De los 14 hasta los 21 Siete años Siete años Sin parar ¿Sin parar? Sin parar ¿Te podría haber muerto? Sí Estuve varias veces Pero esos temas no los quiero tocar Pero Estuve varias veces ahí al borde De Estaba armando un pito de masa Me iba al otro lado Se estaba armando Con la masa que le quedó en los dedos Se estaba armando una cosita Esto de la marihuana Definitivamente es como una ruleta rusa Porque no sabes Cómo te va a hacer Qué efecto va a causar en ti Hasta que la pruebas No sabes si te vas a poder Relacionar de manera normal con ella O si vas a depender Te hace de chapico Con todo respeto Yo no me veo para nada bien Pero me refiero a usted Que está fumando marihuana Durante estos días Se ve destrozada Hasta que estás con un pito Perdón ¿Qué? Hasta que estás con un pito Hasta que estás con un cigarro de marihuana en la boca No sabes Si es que Es el principio del fin O es solo una experiencia más En tu En tu vida y que vas a poder controlar Me da miedo Me da miedo Ah, ¿y esto? Es que como ya queda poquitito Pero es el ejemplo Es el ejemplo de alguna hueá ¿Estás hueando? Es que es la boquilla de una pipa Es los hueones del chat Los hueones del chat El rastafari Se ve involucrado En temas que tienen que ver con La marihuana es algo muy especial para el rasta Porque Aparte de ser la compañera de todos los días Es la planta que el hombre rasta usa a diario El que fuma También en un momento En el momento de la ceremonia Tiene una connotación de De la limpieza Del templo viviente El templo viviente Viene siendo el aire La persona El cuerpo El cuerpo ¿Fuman todos los días? Yo fumo todos los días Yo fumo todos los días Vídeos que huelen Y la, 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 la Y varias veces Varias veces en el día Cuando lo necesito Cuando lo quiero ¿Me entiendes? ¿Pero tú sientes que dependes De la marihuana? No ¿Que la necesita tu cuerpo? ¿Que te la pide? No porque en momento, por ejemplo No porque en momento Yo podría dejar de fumar cuando quiera Excepto cuando vienen los tinitones Que no tengo para fumar No, no, no fumo No fumo Después vendo alguna hueá Ya, prejuicio, prejuicio Un abrazo a Brian de Puerto Montt, hermano Un abrazo Hasta abajo Vine a caminar con la, con la niña Chuta Es una niña, señora Y la verdad es que me siento Sumamente volada ¿Quién la lleva? Usted Siete Ocho ¡Sali! ¡Una, una, una, una! ¿Cómo estoy yo? No la voy a encontrar nunca ¡Sali! En negros están ¡Malos están! ¡Malos están! ¿Qué estabas preparando? Estoy preparando unos porotitos ¡Ay, qué rico! Porotitos Decir que yo fumé en un periodo de gestación Ahí está Y la receta secreta, ahí está ¡Pfff! ¡Ya! La receta secreta Era como una locura ¿Fumó en su periodo de gestación? Ya, a ver A ver, esto Quiero, quiero escuchar esto ¡Ay, qué rico! Decir que yo fumé en un periodo de gestación Era como una locura Ya Pero Mis hijas nacieron sanas Y siguen siendo sanas En mí no provocó nada Yo les decía a las personas Yo no le haría algo No haría algo que le hiciera daño a mi hija En ellos está la muestra De que Son súper fuertes ¡Ay, la niñita tragándose un clavo! Son súper fuertes Inteligentes Sanos Y muy activos ¡Ay, la celeste! ¡Ya! ¡Rasta, faray! ¡Ay! ¡Rapetición de que te vienes! ¡Ya! ¡Rasta, faray! ¡Ay! ¡Ay, la verdad! ¡Rasta dice! ¡Nadie! Los guerreros Babilón, tu trono caerá Babilón, tu trono caerá Igual este es un momento, como te decía, de la comunión de los Tafari, ¿no? Exactamente, no es un momento que se lee así, como... Tomarse mucho respeto ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Lala y Long Lala y Long Hola, wea buena con YouTube Igual este es un momento, como te decía, de la comunión de los Tafari, ¿no? Exactamente, no es un momento que... Lala y Long Tomar con mucho respeto, ¿me entiendes? En ese sentido, si tú quieres el libro, en ese sentido, fumar si quieres o no quieres fumar, tío Tradición Rastafari, el Charlie Medivin Que quema la polución, quema todo lo negativo, quema lo malo Quema las fuerzas malignas del Vaticano, que quieren hacer estrés, que quieren vernos débiles, que quieren convertirnos en hombres inútil Quema la... Como gloria... Alabanza al único, al rey Selassiei, porque él nos levanta, él nos convierte en buen hombre, él nos mantiene día a día, en educación, en prosperidad Tiene el dedo pa' la cagá' con el fuego, apúrate, wea Cultura y en tradición, pero amurase siempre al Altísimo, quien es, ahora, y por siempre ha sido, y por siempre lo será, el Altísimo, YA! Rastafari 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 El otro tema, que siempre persiguen al puro pobre, ¿te ha fijado? Oh, la verdad Montaron... 20 plantas en la casa de... Juan Tapia, ¿cachai? Juan Tapia, y Juan Tapia en su casa, así como, qué guaya con este tumare, qué guayó Chique medicinal Chique medicinal Chique medicinal O sea, con ganja Con ganja Con ganja Y tu reacción ha sido cuál? Mire, las primeras veces que he comido, no... Me sentía muy, muy igual Sentía como que era mejor para algo Juan Tapia, Juan Tapia viendo esto desde la cana Más para el cuerpo, claro, uno, más pasividad, más tranquilo Y ahí, descubrí que sí, pues, que tiene esa medicina ¿Te regaló la ligeria? ¿Te regaló la ligeria? ¿Qué hago, mami? Ya, tú sí Te regaló el corazón, ¿qué? Estamos cortando aquí la hojita Mi hija no tiene ningún problema, yo fumé en el periodo de gestación La hija no tiene la cara censurada Es así Mami, a mí me gusta la... Esa es su cara... Esa es su cara normal La más, la más... A mí me gusta la masa, la leche, con la... Con la mantequilla Sí Hola, wea Hola, wea Hola, wea Un queque, comí un queque con la maca Unos muffins que me regalaron nuestros amigos de Desiníbete Dos quequitos O sea, eran queques Puta, no debí haber dicho Desiníbete Y el queque con la maca Porque lo van a llevar para otro lado Pero... Pero... Puta, es que ellos son súper fumetas Pállense a la chucha Para que conté la wea también Se ve la hojita Primera vez que como que quede marihuana Es bien que rico, sí Porque... Me gusta el olor Pero comerlo... Con cadena Con cadena Con cadena Hola, wea, wea Hola, wea No con... No, se fue a dormir, po, wea Amanecí con una sed... Impresionante Y con harto dolor de guata también Me siento con un malestar en el estómago Que no es nada de agradable Y en la noche... Me pasó que dormí mucho Pero... A ratos despertaba Voladísima culera Inquieta Y sobre todo con la guata como muy pesada El estómago muy pesado Pero... Yo siento que mi cuerpo se agota Y que... Y que voy sintiendo ciertos efectos Me siento más cansada Me desconcentro Y creo que no... No me cayó muy bien Me acabó, se comió un queque entero Guantapiti, eh Se acabó Después de estos 21 días fumando marihuana Siento que derribé muchos prejuicios Que... Hasta... Antes de vivir esta experiencia Para mí... Los pitos estaban relacionados A la gente joven Al carrete A pasarlo bien Y conocí personas que... Fuman por distintos motivos Y personas de todos los estratos sociales No, la hueá de los guerreros me mató culero Digo, los guerreros... Nadie de los guerreros Y de todas las edades... Yo... El rastafari Tenía lleno de basura Conche tu madre Un pulo antiguo guerrero fumando y la hueá Mi compadre tenía... Tapado en basura conche tu madre No voy a seguir fumando marihuana Oh, weón, qué bueno Mi vida necesita que yo esté mucho más alerta Más despierta y más lúcida Todos los casos son distintos Pero si hay algo que... Que tengo certeza Y que es que ese prototipo Del marihuanero Flojo Inútil Que vive debajo de un puente Está muy alejado de la realidad De todos Nunca fue Oye, weón Qué capitulazo sacamos, weón Qué capitulazo sacamos, gente Chucha, me mandé un somos tontos No, capitulazo, la verdad, hermano Creo que este capítulo estuvo muy bueno Yo me quito el sombrero Ante esta periodista Que creo que se llama María No me acuerdo cuánto Y la otra periodista Buenísimo La amiga que tomó Se alcoholizó durante 21 días Esta maestra durmió en la calle 21 días Ahora con la marihuanita Está bueno, bueno, bueno Dicen El chat fue el MVP Weón, el chat se tiró Unas tallas muy buenas De la segunda mitad en adelante La primera mitad Se portaron muy pesados, Julián De verdad La segunda mitad La disfruté mucho Me reí mucho La primera mitad Se fueron demasiado Demasiado pesados Los volados, weón Así que es muy probable Que este capítulo No lo subamos a YouTube Lo dejemos guardado Acá en el Twitchito Los 60 días que dura Y luego se va a perder En el tiempo Bueno, se va a quedar En Patreon también Pero es muy probable Que no lo subamos a YouTube Así que bueno Pero fue un buen capítulo, culiado Fue un buen capítulo Las tallitas del chat Yo creo que esas están Estaban brutales Dice por acá Eh, dice Eso pasa con el Dox Dice Este es especial Tuvo bueno, culiado Ahora una está en rehabilitación Y la otra con Sir Rosy Hola, weón Buena, conchito Bueno Eh, ¿qué tenemos acá? Bueno, tío, estuvo bueno el stream Uno de los mejores Bueno, en la parte de los Rastafaris Creo que yo No, es que yo Yo exploté con la Lala y Long No, estaba muy bueno, hermano Muy, muy bueno Cuídense mis guerreros Rastafaris Los quiero mucho Si quieren ver este capítulo Mañana, recuerden Está acá en el Twitchito No va a estar en YouTube Si va a estar en Patreon Más adelante Así que eso Un beso, amigos Cuídense, besotes, chaito Se me cuidan Chao, chao, chao